Hola a todos y bienvenidos de nuevo a DespiertaTuCocina.com Hoy vamos a preparar para vosotros un plato sencillísimo Estamos hablando del pavo al horno Vais a ver que aunque requiere de un tiempo al horno Realmente necesita muy pocas atenciones para que consigamos un resultado espectacular Así que sin más, vamos a ver los ingredientes que vamos a necesitar Para el plato de hoy vamos a utilizar 3 o 4 dientes de ajo Un poquito de pimienta negra molida, romero Tenemos coñac o brandy alrededor de, pues ya veis, como un tercio de vaso pequeñito o un cuarto de vaso La misma cantidad de agua, un poquito de sal, aceite de oliva virgen extra, vinagre y pavo El pavo vamos a calcular más o menos unos 500 gramos por cada una de las personas que tengamos invitadas a cenar Así que vamos allá, vamos a prepararlo Bueno, primero que hemos hecho, como veis, es colocar la pierna de pavo en una fuente bastante amplia Podemos hacerlo también sobre la misma bandeja de horno Si tenéis una bandeja que sea un poco profunda Y lo que haremos primero será coger los dientes de ajo y pelarlos Plastamos un poquito Quitamos la piel Y vamos a partirlos más o menos por la mitad Como ahí Perfecto Así vamos a hacer, por lo menos, de momento con dos de ellos ¿Para qué son estos ajos? Pues para darle un poquito de sabor a la carne Lo vamos a hacer de esta manera Vamos a hacerle unas incisiones con un cuchillo afilado En sitios donde veamos que hay bastante carne Por aquí, por ejemplo Y vamos a utilizar estas incisiones para meter dentro de la carne el ajo Así nos va a coger el asado un sabor fantástico también por dentro de la carne Con ese par de ajitos dentro Lo que vamos a hacer es colocarlo primero del lado o del revés Y le vamos a echar un chorrito Vamos a intentar que sea poco de aceite Correcto Ahora lo vamos a armadurnar todo bien con la ayuda de una brocha Como estoy haciendo yo O si no tenéis, directamente con las manos Perfecto, se puede hacer también Esto va a servir para que se nos dore cuando esté en el horno Cuando tengamos todo este lado lleno de aceite Le vamos a dar la vuelta Y vamos a repetir la operación Aseguramos que esté todo bien cubierto Perfecto Ahora que lo tenemos bien armadurnado con el aceite Lo que vamos a hacer es echar un poquito de pimienta Estas pimienta negra molida En realidad podéis echar las especies que queráis Un poco a vuestro gusto Un poco de romero también le vamos a añadir El tomillo, por ejemplo, también sería una hierba que le quedaría bastante bien Ahí está, lo veis que soy bastante generoso Le damos la vuelta Y repetimos la operación también por este lado Vamos a añadirle un poquito de sal Pero van a ser un par de pizcas por cada lado De acuerdo Así Y por el otro lado Así Ahora mismo estaría listo para el horno Que tenemos ya precalentando alrededor de unos 10 minutos A 210 grados Con el calor tanto por arriba como por abajo Como veis el pavo está colocado de forma que la parte que no tiene piel Quede primero por arriba Así de esta manera lo vamos a cocinar primero por este lado Y el último lado que se va a cocinar es el lado de la piel Para que nos quede más crujiente Y que no se nos ablande con el jugo que suelta Y cuando tengamos el horno precalentado Lo metemos Ya está el horno bien calentito Vamos a meter el pavo alrededor de media hora Antes de venir a darle la vuelta Tened en cuenta que más o menos calcularemos Como una hora de cocción para cada kilo de pavo o de pollo Que metamos en el horno Eso sí, acordaros Esa media horita a unos 180 grados Vamos a ver qué tal queda Bueno, ha pasado media horita en el horno Y ya veis que buena pinta tiene por este lado Que estaba en la parte superior Vamos con ayuda de unas pinzas Y mucho cuidado de no quemarnos A darle la vuelta Y dejar la parte de la piel en la parte de arriba Y vamos a añadirle el coñac Bien repartido por encima El vasito de agua Y un toquecito leve de vinagre Tal cual lo tenemos Vamos a volver a meterlo al horno Y lo dejamos de nuevo otra media hora A 180 grados Y estaría listo para servir Vamos allá Allá vamos a la mesa Con este pavo Con esta presencia Qué maravilla la verdad Solo una horita en el horno Prácticamente vuelta y vuelta No hemos tenido casi ni que tocarlo Y nos ha quedado así de vistoso Esperemos que está tan rico como parece Nosotros desde aquí Desde despiertatucocina.com Solo nos queda desear Que hayáis disfrutado muchísimo Viéndonos prepararlo Que os animéis también a prepararlo En vuestras casas Y que si es así Que también os animéis A compartirlo con vuestros amigos En Facebook, Twitter O darle a me gusta a nuestro vídeo Que como sabéis Nos encanta Muchísimas gracias por vernos Por estar ahí Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!